Hola a todos, bienvenidos al canal Somos Artesanas. Hoy les mostraré cómo hacer velas de papá. Si ya estás lista, empecemos. Los materiales que he utilizado son soya, mecha de algodón, colorante básico y moldes de silicona. Si también quieres hacer velas de papá como yo, necesitarás 125 gramos de cera de soya. Para derretir la cera de soya, necesitarás un recipiente. Puedes derretirla a fuego medio en una cacerola o una olla pequeña, o puedes hacerlo a mi manera, llenando una olla grande hasta la mitad con agua y dejándola hervir en la estufa. Yo la derretí a fuego medio, fue más fácil para mí de esa manera. La cera de soya puede tardar unos 10 minutos en derretirse. Durante este tiempo, puedes revolverla ocasionalmente. Cuando la cera de soya se haya derretido, tendrá una apariencia similar al aceite de oliva. Entonces, puedes retirarla del fuego y comenzar a mezclar los colorantes y las esencias. Yo añadí un poco de colorante rosa del tamaño de un palillo y lo mezclé durante unos minutos. Luego, pasé la mecha al molde. Cuando lo hice, no había agujero en la parte posterior del molde. Lo perforé yo misma con unas tijeras. Si te encuentras en la misma situación, puedes perforarlo de la misma manera. Luego, añadí unas gotas de aceite esencial de jazmín y mezclé nuevamente para ir controlando la temperatura de la cera. Al cabo de unos minutos saqué el termómetro. Recuerda que la cera debe tener la temperatura adecuada para poder verterla al molde. Por eso es importante asegurarnos que la temperatura sea de 70 grados. Una vez nos aseguremos que la cera está en la temperatura adecuada, podemos verterla en nuestro molde. Pero, recuerda calentar previamente el molde. Luego, usé dos palillos para asegurarme de que la mecha permaneciera en posición vertical. Los moldes de papá suelen solidificarse en aproximadamente 30 a 40 minutos. Pero yo prefiero esperar unas 45 horas porque tienden a desmoronarse cuando los sacas. Debes tener mucho cuidado al sacarlos. Primero, abro los lados y, finalmente, abro las esquinas. Luego, los giro y los saco del molde. Si te gustó este video, entonces dame me gusta y si quieres aprender a realizar velas artesanales bajo el acompañamiento de un experto, entonces regístrate en nuestro curso online en el link que te dejo en la descripción de este video.